Bueno, un clasicaso de los años 70, a ver si la recuerdan, ¿quién no la ha oído? Inclusive las nuevas generaciones también la cantan, ¡Mi guitarra! Me dejaréis morir, para escuchar mi llanto, y para verme sufrir, sonreiréis a mi canto, pero nunca entenderéis a mi guitarra, difundiréis mi anillo, derramaréis mi vino, porque olvidarse de mí, tendrá que ser muy sencillo, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Mi guitarra cantaba por mí, y lloraba también, cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor, que algún alguien rompió sobre el mar. Podréis vencer sobre mí, y sobre mi alrededor, porque vencerme así, no tiene ya ningún valor, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Escuchadla. Mi guitarra cantaba por mí, y lloraba también, cuando yo estaba triste. Me dejaréis morir, para escuchar mi llanto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra. ¡Mi guitarra! ¡Amañada!